Hola que tal chiquitos como estan? Muy buenas tardes, buenas tardes, hoy no mas recordarles que tenemos la gran final por Twitch de la liga latinoamericana de torno de consolas, vamos a ver las habilidades de Seer, esto lo podemos ver gracias al señor de Item Gameplays, vamos a ver sus habilidades ya directas para saber seriamente y estar concisos de que es lo que va a tener cada leyenda, bueno esta nueva leyenda que se viene en la temporada numero 10, vamos rapidamente Hola a todos, mi nombre es Item Plays or Rich y estoy aquí hoy para darles un full breakdown de Seer's kit y para verlo en acción en la nueva edad del mundo, vamos a empezar con Seer's pasiva, viene fuertemente, con un sensor de heartbeat que tiene una range de 75 metros cerca de 75 metros cerca de lo largo 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 para escuchar lo largo de 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 lo largo Ok, esa es la habilidad pasiva, la táctica, que es como la onda de estos drones va a desactivar muchas funciones, como revivir, como curarse, brevemente también algunas habilidades, como también se puede ver en el tráiler, ven que de repente Valkyrie se desploma, o tal vez puede ser que la jeringa de Octane también, quién sabe, tendríamos que verlo, ¿no? Y esa es la habilidad. Esa es la definitiva. Ok, dice que esto va a poder detectar, y esto ya lo sabemos que va a detectar los pasos de los enemigos, pero si tú te agaches y caminas agachado o te mantienes en la misma área, no te van a detectar. O sea, es como una forma de hacerle counter a esta nueva habilidad. Bastante interesante. Ok, así es como se ve, ¿eh? Ok, rápido. El Harbit de Seer, la pasiva, se puede usar cuando no tienes armas, o sea, puedes ver todo este ícono cuando no tienes armas, ¿ok? La ulti de Seer va a poder destruirse, es muy bueno, ¿eh? Eso está muy bueno, mira cómo los marca, ¿ya vieron? Cómo los desactiva. Ok, aquí lo está diciendo que desactiva cualquier habilidad, ya sea Pathfinder con un Grapple, Valkyrie con... que intenta escapar con su Ultimate, o sea, desactiva creo que todo. Es como un pequeño EMP, es como un EMP que desactiva las habilidades. Un consejo importante que da, mira, aquí aparece, tira la habilidad definitiva, dos enemigos detectados, y dice un consejo que cuando un enemigo se esté curando con una batería o algo así, porque tú lo hayas dejado tocado, tiras la habilidad táctica, y ya lo puedes rushar porque no va a poder curarse. Quien la aprenda a usar, va a ser muy buena para rushar, ¿eh? Ok, así se ve, así se ve la habilidad de Seer, ¿ya vieron? Así se ve a través de las paredes, o sea, ves este objetivo y ves los pasitos. Está súper cool, ¿eh? Es literalmente un Bloodhound. Es literalmente... Es literalmente un Bloodhound, señores, literalmente un Bloodhound. Espero que este video les haya gustado, es un video cortito, rapidito, señores, simplemente para que sepamos las habilidades, qué es lo que piensan acerca de estas habilidades. Yo pienso que va a estar muy, muy rota, muy, muy rota esta leyenda, la verdad. Déjala aquí en los comentarios y espero que les haya gustado bastante este video. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!